Hola guapitones míos, hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal, es la tercera parte de mejores momentos del mes Pero no haz mi voz por cierto, este fin de semana he estado por Sevilla en Dreamhack y he vuelto yo pero mi voz se quedó allí Estoy bien, no muerto, tendréis un vlog en el canal Así que nada, no me enrollo más y os dejo con el vídeo Si no estáis suscritos, suscribiros Laura no subes vídeo, me entero, me la notifica No sé qué haces que no tienes la campana No me enrollo más y os dejo con el vídeo Pues empezamos ya bien, no me han servido esos bits Coño, los aspiradores Con la cortadora Te voy a disparar una buggy Una, dos y tres Ay, yo no estoy grabando para el vlog esto, tío Tienes cara de ser un agente Tengo cara de ser un agente Menos Mil ochocientos Menos Mil seiscientos Menos Mil trescientos Más Mil cuatrocientos cincuenta Más Mil quinientos sesenta Quinientos sesenta Más Dios Bro Sos bruja Bro Llama 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 Para Quieta Esa llama, tío Cómo le gusta la fiesta Yo no sé quién habrá salido Tío, esta llama está loca Ay, que ha atropellado un gnomo, señor ¿Está usted bien? Ay, va, ostras, me lo he cargado Vamos a poner todos caras de roedor ¿De qué? ¿Cara T? ¿Cara T? Yes Venga, va, yo juego esta y cena Venga, sí, yo igual Ceno esta y voy a cenar Tenemos aquí en exposición unas alas de joyería, son de oro, las vendemos, muy baratas, las puedes combinar perfectamente con tu gargantilla Solamente van en 300 pavos, de fortnite, comprela, haces un conjuntito, solo No sé si cambio en persona, pero bueno, si no, quedaos con mi cara, mira, hola Hola No podría ser este canal, eh Los mods son parte del canal Así que felicidad, felicidad, felici, felicidad, dadle todos a Pedro Y es que estoy haciendo un emplina Remojar el pie del dedo gordo O sea, el dedo gordo del pie, joder El pie del dedo gordo, eh Mira, soy un húster Uh, un franco Salud Ok, vamos, ahí Bueno, pues se presenta una partida bastante entretenida Tenemos aquí a uno de nuestros amigos del chat jugando al lado de Finca Está cogiendo un surfusil Ajá, pica, pica, pican los mosquitos Pican con gran disimulo Pica un árbol, pica otro árbol Y bueno, pues poco más, os puedo comentar ¡Galleras! No habléis con la boca abierta, chicos No habléis con la boca abierta Dijiste no habléis con la boca abierta Hay que hablar así con la boca cerrada Oye, Siri, ponme romano aspas ¡Ay, que se me ha encendido el Siri! ¡Ponme romano aspas! ¿Quién me ha puesto romano aspas? ¿Quién me ha puesto sirenas de romano aspas? Esta noche sí que se va a gozar Tráiganme la botella que quiero tomar Le doy un trago Mira ¿Sabes? Voy a rematarlo, esto sí que juega más Se me lo lleva el aire El viento El mar No, no será un susto Vale, vale ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Dice Rucho, corro, socorro! ¡Hijo de puta! Escucha, hermano La seta de la alegría Pero no llamo un lanzacohetes Pokémon, acte con todo Hay tráfico hoy para ir a clase Esta carretera suele estar bastante vacía Pero hoy estoy lleno de mariposas No sé No sé Algo ha pasado, seguro Algún accidente o algo así Alguna llama ha debido de chocar Con alguna otra llama o algo así ¿Qué imaginación tiene? No sorprende Van de elección contraria Ay, perdón Es que me saqué el carnet de la tómbola Una mosca Hay una mosca La mosca existe sin escudo En la mosca En la mosca En la mosca En la mosca 105 muerto, 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 la campana,